Y Jorge, primero, agradecerte que estés acá porque tu mensaje, la última vez que viniste fue extraordinario. La gente en las redes sociales reventó, mandándote buena onda, pero también agradeciendo lo que tú decías. ¿Qué te parece primero lo que dice Javiera? Porque Javiera es muy potente. ¿Te puedo aportar algo? En primer lugar voy a mandar un saludo muy cordial a Javiera y ojalá que ella esté muy bien. Lo que veo en su rostro, lo que veo en Javiera y lo que me gusta es que aquí no se trata de tratar de estar peleando ni estar luchando. En primer lugar, porque contra el mal no se lucha. El mal, si tú luchas contra el mal le creas identidad. Porque el mal es algo inválido en la naturaleza humana. Son inventos de la mente humana y que nacen de un vacío llamado miedo. Según la biología nosotros tenemos una constitución de la biología del amor y del conocer. Eso lo dice la ciencia. Entonces el amor, de repente cuando somos niños es suspendida por acciones de violencia, violaciones, negaciones, abandonos y sobreprotecciones. Entonces ese vacío se constituye en patrones neuronales después en base al miedo. Y ahí empiezan a surgir mecanismos de defensa porque esta represión del niño interno que queda llorando en el camino empieza a buscar la salida del niño y empieza a buscarlo a través de síntomas, de enfermedades, de defectos, de carácter. Entonces lo importante para mí, para mí porque yo me reverencio entre todos los procesos de vida. Usted es el Dios y el demonio de su proceso. ¿A cuál actives decisión suya? Uno lo activa. Para mí lo divino es lo único real. Si a mí me preguntan, ¿usted cree en Dios? Yo le digo, no, no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? No, porque es lo único real, lo único que existe, lo único que está haciendo. Lo que permite que el día se vuelva noche. Que una florcita pequeñita se meta por intermedio de los pastelones de cemento en busca de la luz y logre salir. Que la flora tome el veneno que nosotros exhalamos, ¿no es cierto? Y nos lo devuelve en oxígeno para continuar nuestro proceso de estar siendo y estar siendo esta humanidad tan equívoca de repente. Inventamos en la mente muchas formas de no ser. Y esas formas de no ser son las formas emocionales que nos llevan a nadie. ¿Y cuál es la manera como tú decidiste, porque esto yo me imagino que también fue un proceso, cómo decidiste enfrentar, no luchar como tú dices, sino que enfrentar esta enfermedad? Bueno, yo no sé si tengo algunas cualidades, porque yo no puedo decir de que son fortaleza, o sea, son fortaleza, pero no son de mérito mío, porque yo noto que de repente son muy espontáneas. El mérito es cuando tú lo logras. Pero yo, por ejemplo, no entro en un proceso complejo cuando tengo que enfrentar situaciones límites, porque desde pequeño, desde los 23 años que empecé, desde antes yo creo que empecé a vivir situaciones límites. ¿Y cuál es el proceso que usted entra? ¿Ah? ¿En qué actitud entra para poder enfrentar las situaciones? Bueno, una actitud de mucha tranquilidad, de mucha armonía con la vida. Seguridad. A ver, te voy a poner un ejemplo. Yo escucho mucha gente que habla del maldito cáncer. ¡Oye, este maldito cáncer! Y yo le digo, ¿cómo estás maldiciendo el proceso que te toca vivir a ti? Si eso lo tienes que vivir tú, no por decirle maldito lo vas a eliminar, muy por el contrario, vas a potenciar a toda tu estructura, vas a potenciar tu computador biológico para que siga alimentando eso, porque se va a defender. Chirito, pero nunca tuviste debilidad, nunca se te pasó por la cabeza desistir, cuando pensabas en tu familia, ¿qué sentías? Porque no creo que haya sido tan fácil tampoco. Yo las veces que sufrí, porque yo sufrí, fue cuando me hice las tres operaciones que tuve que hacerme, porque los pronósticos médicos fueron totalmente distintos a lo que yo obtuve como una realidad. Y quedé disfuncional, quedé incómodo, estuve con esa sensación de urgencia, de orinar, ¿no es cierto? Todo el día, y caminando por la calle, imagínate, todo el día con esa sensación de tener que entrar a un restaurante, a otro lado, eso me incomodaba. Pero también uno tiene que empezar a acostumbrarse, porque la vida es eso. Jorge, tú hace unos años, pocos años, viniste acompañado con tu señora Marta. Sí. Ahora tengo entendido que se separaron, ya no estás con ella. ¿Eso te afectó en tu enfermedad? Mira, yo te voy a decir que no, porque yo estaba ya con... ya había pasado el proceso más álgido con Martita. Ella fue muy noble, ella fue una persona extraordinaria. Bueno, tú bien la conoces, tú eres amigo de Marta, y ella es una persona tremendamente noble, y me ayudó mucho, me ayudó mucho. Pero yo siempre sentí, hace muchos años, que yo este periodo, no sé por qué instruía que lo tenía que vivir solo. ¿Por qué solo? Porque resulta que en este periodo uno tiene que hacer muchas cosas, muchas cosas, en las cuales no necesitas la anuencia de nadie más. Por ejemplo, Marta a mí quería que yo me hiciera quimioterapia, y yo no quería hacerme quimioterapia. Yo no me quería operar de la próstata, y ella quería operarse. Entonces, muchas cosas decidí hacerlas por beneficiar el criterio también familiar. Pero eso es súper difícil. No, 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 nada de eso. Yo, mira, yo tengo un médico en el Instituto Irán que se llama Juan Solé. Juan Solé me dijo, Jorge, yo sé que tú no vas a aceptar nada, pero te voy a pedir una cosa, te voy a pedir cuatro radios para quitarte el dolor, porque tenía mucho dolor. Doctor, le dije, voy a aceptar las cuatro radios porque me los vi de usted. Acepté las cuatro radios, nunca más tuve dolor. Nunca más tuve dolor. Y tú ves cómo estoy, tengo un antígeno prostático de 2.202, tuve. Eso significa, y ustedes tienen ahí, ¿qué es lo que es 2.202? Un tipo que está flaco, como yo, en la cama, y está en la conmiseración más grande, y está en la pena de toda su familia, en la oración de todos, porque se está yendo hoy o mañana. Eso es 2.202. ¿Cómo enfrentaste entonces y dijiste quimio o no? Bueno, ¿cuál fue tu camino entonces? Bueno, yo le dije al médico, doctor, ¿qué sigue en el menú fuera de la quimio? Eso le dije así, ¿qué sigue en el menú? Y me dijo, tenemos un medicamento de primera generación, me dijo, que se llama Enzalutamida, que es estante. Perfecto, vámosle con Enzalutamida, porque no tiene nada que ver con quimio, ni le va a hacer mal a mi célula, porque yo amo mi cáncer. Les extrañarán, muchos me critican porque yo digo amo mi cáncer, pero alguien dijo por ahí el Galileo cuando caminaba, ama a tu enemigo. Tal cual le solía decir, es que es el secreto, amar al enemigo. Claro, y tenía razón, porque el hombre es científico, es metafísico, habla verdades, no habla cosas tontas. A mí yo lo admiro mucho por ese mensaje. Claro, porque si tú tienes desarmonía que creó tu mente humana, ¿cómo solucionas el problema? Poniendo armonía. ¿Y qué armonía pone el amor? Jorjito, yo conozco a una de tus hijas porque fue alumna de mi academia por mucho tiempo, además campeona mundial de salsa. Tricampeona mundial este año, tricampeona mundial en Orlando, Estados Unidos. ¿Cómo influyeron ellas? Porque tú eres súper buen papá y eres muy apegado, sobre todo a la más chica que Almendra. ¿Cómo se lo tomaron ellas? ¿Cómo influyeron también en tu proceso? Bueno, yo creo que el paradigma científico de la complejidad dice que todo está unido, todo está relacionado. Por lo tanto, a mí me tocó vivir con ellas y ellas son tremendas mujeres. La Silvanita no la saludé para el cumpleaños, pero se dedica. A nosotros nos asaltaron en cierta ocasión, dentro de las cosas pocas que nos han pasado. Siete bandidos en la casa, amarrados, amenazados de violación, mis hijas. Cuando eran más pequeñas, eran con Martita ahí encarando toda la situación. La situación fue terrible y mi hija, la mayor, decidió ser abogada de familia para defender a los niños vulnerados. Por lo tanto, tienen ese coraje, tienen esa virtud dentro de ellas. Y Silvanita estuvo de cumpleaños, así que les mando un beso. La Almendra es una artistaza, te digo. Imagínate, ahora andan en una gira por el mundo mostrando su talento de movimientos, de danza. Es extraordinario. Entonces, para mí, ¿qué me dan ellas? Amor, solamente de saber lo que están haciendo, solamente de conjugar el verbo familia con ellas, yo me siento extraordinario. Y Marta, que fue tremendamente nuevo. Pero tú decidiste, perdóname, Marta, tú decidiste estar solo, vivir solo, sin tu familia. Exacto. Pero eso es como una contradicción. No, no es contradicción, porque el vivir, el vivir, siempre vas a vivir. Estar solo no es estar solitario. Solitario es una cosa, solo es otra. O sea, tú te fuiste a ir a un departamento, solo, aparte. Sí, sí. Me quedé en el departamento que estaba, me quedé con mi gran compañero, que fue con el único ser que yo he llorado mucho. Tu perrito, ¿no? Sí, yo lloré con... Porque Merengue Antonio me enseñó el amor incondicional. O sea, una mascota... Merengue Antonio el perro. Claro, una mascota me enseñó lo que era el amor incondicional, porque él no pidió nunca nada. No era solamente estar siempre a mi lado, siempre a mi lado. Durmió conmigo durante 16 años y después cuando ya todo este caos vino de la separación, cuando yo estaba en el momento más álgido, pareciera que él recogía todo esto para hacerse cargo él de esta situación, para hacerse cargo él y estar conmigo y mirarme y acompañarme y esperarme en la puerta a que yo llegara. Entonces, son cosas inentendibles para la especie humana que está tan carente de amor que cree que la felicidad la va a encontrar en un elemento material. Chinito, tengo una pregunta porque escuchamos a Javi hablando en la entrevista de Vértigo y escuchamos de verdad un mensaje lleno de vida. Ella decía que quizás la vida llegaba a ese cáncer porque quizás no estaba viviendo la vida como había que vivirla. ¿Por qué crees tú, Chinito, que te llegó este compañero cáncer a tu día? Hablábamos un poco antes, también me contabas que en realidad la única sanación para esto era vivir la vida. ¿Por qué te llegó el cáncer a tu compañero? Lo que te afirmé es que para mí existe la vida nomás y no existe la muerte. Y me llegó este cáncer, yo creo, como me han llegado muchas cosas, porque esta energía, porque la vida se hace en contextos, etarios, contextos etarios. En un contexto etario, por ejemplo, hubo esclavitud. Entonces, en ese contexto etario era normal la esclavitud. Y todos pasaban por delante de los esclavos que le pegaban y era normal. Pero de repente, en una conciencia más elevada, empezó a darse cuenta que no debía existir esto. Pero fueron unos pocos los que empezaron a decir esto. Por supuesto. Esos pocos son conejillas de India hasta que se llega a un número crítico. Hay que llegar solamente a un número crítico para que todo se corrija en la humanidad. ¿Por qué? Porque somos uno. No somos individualidades. ¿Y cómo ha evolucionado tu enfermedad desde el principio hasta ahora? Ha involucionado. La verdad es que ha involucionado y yo no sé por qué. Yo creo que porque aprendí a vivir. A mí no me interesa andar buscando las soluciones. Yo no hago régimen. Yo como lo que me llega por sincronía. Por supuesto que el régimen yo noto que es de acuerdo a la manera de pensar que tengo. Yo no me llevo comiendo asados ni carne porque no tengo ganas. Incluso no encuentro hasta un sabor distinto. ¿Y qué le gusta comer? Claro. Pero sí me gusta comer frutas. Por ejemplo, me como frutas, como nueces, como almendras. De repente me hago unos postres de fruta. Yo he aprendido a cocinar y todo lo hago en meditación. Esto es muy importante. Todo hacerlo en meditación. Es decir, contento de hacer lo que estoy haciendo. Feliz de hacer lo que estoy haciendo. Aprendí consciente. Aprendí a encerar. Aprendí a ordenar mi departamento. Tú entras al departamento. Ándate unos días a mi casa y tú vas a... Ya, voy ahí. Voy ahí. Y ya. A la Raquel también le gusta estar sola. Porque la verdad es que yo lo hago y mantengo ordenado. Eso es lo que quería yo hacer. De repente me llaman. Por ejemplo, me voy a Paraguay la próxima semana. Me voy a las tres fronteras a dar charlas a una organización preciosa. Y voy a estar con argentinos, brasileros y paraguayos. Oye, charlas de qué das tú. Doy charlas de... Comparto fortalezas y esperanzas. O sea, el humor... La nueva manera de vida. Con humor yo uso... No, pero el humor, humor. ¿Vas a volver? Sí, yo estoy en el humor, humor, pero también estoy conjugándolo con una motivación. Yo no puedo perder la oportunidad de decirle a la gente, ¿no es cierto?, que la alegría es muy importante. Y la alegría se da cuando tú aprendes a vivir. Cuando te levantas en la mañana y sabes que no eres tú el que está abriendo los ojos, sino que es el espíritu, la energía que te une a todo. Eso es lo que abre los ojos y la que las cierra en la noche. Que es muy interesante lo que tú dices, pero para mucha gente no basta. ¿Por qué te lo pregunto? Porque uno puede tener un cambio de actitud. Puede enfrentar, como tú dices, amar su cáncer. O amar no solamente el cáncer, una enfermedad que uno tenga. Cualquier situación adversa. Claro, claro. Y uno puede tener una actitud súper positiva. Pero eso tiene que ir acompañado de acciones, tiene que ir acompañado... Porque tú dijiste ya, no quimio, pero tú tomas un remedio igual. Sí. Y ese remedio, claro, te llega de una forma que es bien particular porque es un remedio caro. Sí. Que en rigor tú no tendrías la plata para poder comprarlo, pero siempre te llega. Siempre me llega. Entonces, tú vas, es como... Hay una frase que dice, como a Dios rogando, pero con el mazo dando. En el fondo hay que hacer también acciones porque si no, no... Claro. No funciona la cosa. ¿Cómo la has combinado tú eso? Bueno, voy a nombrar de nuevo al Galileo, a mi hermanito. Él manifestaba y ponía como ejemplo, por ejemplo, las aves. Las aves, él decía yo, cuando le ofrecieron que se presentara candidato ahí a senador, no cierto, de no sé qué cosa. Él dijo, no, porque mi reino no es de este mundo. Yo no vine a eso. Y mi reino está cerca. ¿Y cuál es el reino? El reino que está aquí, pues. El reino de las aves, los minerales, el reino de todo, pues. Ese es el reino. Y ese reino funciona de otra manera. Funciona en base a armonías. Si tú armonizas contigo, si tú armonizas con el infinito, con el otro, te sincronizan las cosas. Hay unas aves que se llaman golondrinas, que vienen de San Juan en Estados Unidos y se vienen a pasar su primavera acá a la ciudad de Goya, en la provincia de Corriente, en Argentina. Volverán las oscuras golondrinas, volverán, volverán, volverán. Sí, van a volver. Pero esas golondrinas vienen y tienen la mesa servida donde vayan a bajar. Ellas no van a buscar almuerzo. Lo que yo tengo que hacer en base a tu pregunta es tratar de fluir, de instalarme aprendizajes nuevos en mi mente. Como andar en bicicleta. Andar en bicicleta cuesta al principio. Son tres pasos, cuatro pasos lo que hay que dar para aprender. Los doy los pasos para que sepa la gente cómo aprender. El primer paso es inconsciente e inexperto. O sea, no sé andar en bicicleta y no tengo conciencia de la bicicleta. Por lo tanto, ni me fijo en la bicicleta. Después, consciente e inexperto. Es decir, veo bicicletas, me voy a comprar una bicicleta, qué linda la bicicleta. Después, el tercer paso es experto y consciente. Aprendí a andar en bicicleta. Me gusta, vivo andando en bicicleta. Es rico. Y después, el cuarto paso es experto e inconsciente. Ya entró el manejo al inconsciente. Se transformó en un aprendizaje significativo en la persona. Y tú andas en bicicleta con las manos sueltas, ni te das ni cuenta cómo andas. Así se hacen todas las conductas de uno. Por supuesto que va a costar. Porque tenemos que cambiar el lastre que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo los seres humanos. Y estamos acostumbrados, nos abrigamos en el individualismo, en el yo, en el egomaníaco que trata de lograr lo posible sin Dios ni ley. Cuando esto es un compartir, esto es que todos vivamos. Cuando se te declara una enfermedad, ¿cuánto tiempo te dan los médicos? ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Bueno, esto fue hace más de dos años. Voy a completar tres años. Y cuando me muestran el sintigrama óseo, el doctor Solé me dice, Jorge, los exámenes salieron bien, pero esto está muy feo. El resto de los exámenes, que era la nada misma. Claro que está feo, pero le dije, doctor, si esto se viera, me daría vergüenza salir a la calle. Entonces, esa fue la respuesta que le di yo. Entonces, ahí yo decidí comenzar a vivir, comenzar a vivir. Tu pregunta era, perdón, que... ¿Cuánto tiempo te dieron? Y ahí me pasan a un médico que es el médico encargado de los enfermos terminales. Entonces, le digo al doctor, o sea, usted no me atiende más, doctor, y me voy donde el médico que es mitad cura, que me da la extrema unción también. ¿Extrema unción? No, yo le digo. ¿Por qué grabo era tu caso? ¿Mita médico, mitad cura? ¿Mita médico, mitad cura? Entonces, ahí le pregunto lo primero, porque uno le digo, oiga, ¿cuánto me queda? Porque resulta que tengo que pagar una cuesta, voy a alcanzar a pagarla o no. Entonces me dijo, mira, yo no te puedo decir nada, Jorge, porque tus antecedentes aquí dicen que tú eres un caso especial, pero esto debería ser unos dos o tres meses, más o menos. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando dicen que vida, nada? ¿Y cuánto tiempo ha pasado de aquello? Van a ser tres años y creo que ya he desactivado. Jorge, pero perdona que me detenga, pero yo me pongo en el caso tuyo. Creo que mucha gente que hoy día no está mirando. A mí me dicen, dos o tres meses de vida. ¿Por qué eso lo están diciendo? Pero no me lo dio, tengo que ser claro, el médico, porque hay que ser honesto, él no me lo dio como definitivo. No, pero te dan... ¡Podería! Porque te voy a pagar las cuentas. Pero tu condición en ese minuto era muy mala, tanto así que no daba para más de dos o tres meses. Más allá de que te haya dicho, mira, vas a vivir tanto... Bueno, lo que decía la Javiera en la entrevista, que también le dijeron a la Javiera, o sea, ella dijo, yo ahora no debería estar dando esta entrevista, porque no debería estar. Bueno, entonces, uno entiende más o menos cuando... Todos tenemos algún familiar o algún conocido que ha tenido cáncer, y sabemos que además el cáncer, o sea, cuando agarra la velocidad, es rapidísimo. Así es. Entonces, ¿qué pasa contigo? Porque uno ahí se hacen millones de preguntas. Yo lo he conversado esto con amigos o con personas, y dicen, bueno, ¿qué haces? Y te dicen, ¿sabes qué? Dos o tres meses. Yo dos o tres meses trato de arreglar las cosas, quizás dos o tres meses trato de dejar de trabajar y decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar estos dos o tres meses con mi familia. O me los voy a dedicar a mí, o voy a viajar, o voy a solucionar mis temas internos, o me voy a preparar para la muerte. Así que uno tiene que prepararse. ¿Cómo lo tomaste tú? Bueno, mira, a mí me pasaron cosas sincrónicas. Por ejemplo, ese día yo tenía un reloj cuando ganaba plata, me había comprado un reloj rado, muy lindo, y para que mi señora no me retara, le compré uno a ella también. Le gastaste el doble. Claro, que salió como dos millones de pesos. Y se me cayó mi reloj rado y se me rompieron dos pasadores. Nunca más usé reloj. Dije, esto me está diciendo algo. Claro, voy a empezar a hacer cosas que no me perjudiquen emocionalmente. Yo me demoro un poco más en hacer las cosas. Según la medicina tradicional y según quienes regulan esto socialmente, me dijeron que yo estaba invalidado en un 80%, que tenía una invalidez de un 80%, física y emocionalmente. Eso es lo que pongo cuando me voy a estacionar por ahí. Y está dado y comprobado, no se puede eso alterar. No se puede alterar. ¿Qué hiciste tú? Entonces, yo reuní a mi familia y les dije, ya toca un periodo, pero yo no quiero, por favor. Les dije, no quiero, por favor que me acompañen en la conmiseración. No quiero que se hagan beneficios para yo salvarme, porque yo vine a dar, vine a dar, no vine a pedir absolutamente nada. Vine a entregar principalmente humor, pero ahora tengo ganas de entregar amor. Y ese amor que es la condición que a nosotros nos sostiene como especie humana, yo la doy. Yo tengo en todo Chile y en todas partes gente que me llama por WhatsApp, me sigue, gente que voy a ver, que se está mejorando del cáncer. Por ejemplo, el domingo fui a ver a una persona, porque no la podía atender otro día a María Pinto, a Patita, Patita María Pinto, una señora que está muy compleja. Pero era que su idea era luchar, le dije, no luche más, no luche más. Quedó feliz, nos vamos a ir a gobernar un asado el domingo a su casa. Fue la alcaldesa, llegó la Jessica, la alcaldesa. Y así es en Coyipú y en Los Ángeles, en Chillán, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Iquique. Gente que está en la parada mía, ¿entiendes? Está en la parada mía. ¿Por qué? Porque mi principal argumento es que la muerte no existe. Existe un cambio. Y nosotros, como los seres humanos, somos muy apegados a lo que vivimos acá. Nos vamos apegando a lo que vivimos acá. Nos cuesta entender que nos tengamos que desapegar. La gente dice, y después que muera me iré a encontrar. Yo no tengo idea de qué va a pasar después que uno muere. Pero lo que sí hay que hacer ese cambio viviendo, no muriendo. Es decir, hay que estar en las altas. Usted, claro, hay que estar en las energías altas. ¿Por qué? Científicamente. Porque la energía es comunicación. Nada puede existir sin la comunicación de la energía. ¿Estamos de acuerdo o no? Está todo unido por la energía. Segundo, tiene información. ¿Qué soy yo? ¿Qué es una rosa? ¿Cuántos pétalos? ¿Qué olor? Esa es la comunicación. Y en el caso nuestro se le imprima conciencia. Se le imprime conciencia. Eso quiere decir que nosotros estamos sabiendo qué pasa con nuestro proceso. Lo estamos autodescubriendo. ¿Y sabe qué vamos a descubrir al final del día? Vamos a descubrir que somos imagen y semejanza de lo divino. Es decir, si nosotros separamos la paja del trigo, más temprano que tarde dejamos el egoísmo de lado, vamos a ir descubriendo la gran potencialidad que tenemos cada uno dentro de nosotros. Dentro de nosotros está esa imagen, ese rostro de lo divino y esa semejanza, esa igualdad. ¿Chino? Lo que pasa es que tenemos miedo de sentirlo. No tengas miedo. Tú dijiste algo que es muy decidido. Dijiste que se me cayó un reloj raro, los reloj raros son caros. Claro, te lo compraste en la época en que ganabas muy buen billete además, años muy exitosos, lo compraste a una otra mujer y se te cayó el reloj. ¿Tú estás despojado de lo material hoy día y dirías que eso es un proceso? ¿Difícil? Es difícil la pregunta porque yo te digo, uno de los pocos miedos que tengo yo es el dinero. Yo tengo que pagar arriendo, vivo en una parte cara, perdí todo lo que yo tenía dentro de las cosas que me han pasado, porque me han pasado varias. Todo. Y de repente tengo que pagar el arriendo y no me llega la plata y qué voy a hacer, me van a echar de aquí, me van a echar de la casa y yo sigo atendiendo gratis gente. Y tengo miedo, la verdad, de las cosas. Y me llega para pagar el arriendo. Ahora yo, la gran duda mía es que si yo empiezo a ganar como ganaba antes, me voy a Cancún o a República Dominicana y empiezo a pasarlo bien porque voy a decir, llegó la hora de jajajearme. Pero el no tener, el estar contrañido, el ser como el estudiante universitario que tiene justo para su comida, para su pensionado, me hace aprender. Yo estoy abierto a las revelaciones. Y te voy a decir algo que tú me preguntaste, Martín, algo muy importante. Si yo puedo, si el chino puede, puede usted en casa, puede cualquier persona, puede. Es cosa de resignificar su proceso de vida. Los procesos resilientes son para todos, no son para mí nomás. Chino, queremos agradecerte, como siempre, es una linda conversación la que tenemos. Desearte mucha suerte en lo que viene, sabemos que está ya terminando tu proceso y un proceso además que ha sido exitoso. Así que te vamos a dar un gran aplauso y también mandar un gran beso a la Javiera. Muchas gracias. A Javiera Suárez y a toda su familia, porque sabemos que está en una experiencia que es muy potente. Me despido, me despido de mis hijas que están viéndome, la Silvanita que estuvo de cumpleaños, de la gente que me apoya. Y estamos escribiendo un par de libros ahí, bien bonitos. He decidido ser la felicidad, Dios ha muerto como creencia, Dios ha vuelto como experiencia. Y el otro libro es Adiós a mi amado Canto. Gracias.